Soy Lorenzo Cárdenas Martínez, candidato a diputado por el Partido Municipalista. Señor, ¿cuál es su profesión? Fui maestro y me siento orgulloso de haber sido maestro. ¿Actualmente qué se dedica? Me dedico a la gestoría social y tengo mi oficina en Avenida Sonora, 252, en el ejido Ciudad Victoria, Poblado Paredones. Señor, ¿por qué ya teniendo una carrera amplia de profesor, teniendo un negocio propio, tranquilo, ¿por qué la candidatura? ¿Por qué buscar algo que tal vez no le canse, pero tiene mucha actividad? Lo hago con el firme propósito de ayudar a los que menos tienen, y sobre todo, donde yo vivo, en el Valle de Mexicali. El Valle de Mexicali ha sido un espacio muy golpeado, sobre todo por la contaminación que produce la Comisión Federal de Electricidad, a lo que yo manejo como la geotérmica, la antesala de la muerte. Cierto. ¿Qué opina usted al respecto y qué hacer para terminar o no terminar, tratar de ir minimizando ese problema de la contaminación ambiental? Para empezar, demostrar con el ejemplo, por ejemplo, legislar, visitar los lugares donde, afortunadamente yo nací, y sé cómo está el suelo donde la gente está enfermándose día tras día desde hace años. Y voy a luchar, todo lo que esté de mi parte, por ayudar a esas personas que son hasta mis parientes algunos. Señor, el Valle de Mexicali también ha sido golpeado, no solamente con la contaminación, sino como consecuencia de la pérdida de miles de hectáreas. Es una zona devastada. ¿Qué opinión tiene ese respecto? Así es. Las parcelas se fueron, se puede decir la palabra, terminando. En forma, como por ejemplo, salitre hasta el tope están las parcelas. Ya no se puede vivir allí con esas parcelas. Se necesita que se ayude a las personas de parte del gobierno federal, para que esas personas se cambien de ese lugar. O sigan en ese lugar, pero ya con una firma correspondiente y de acuerdo con ellas. ¿Qué promete? Yo prometo legislar una, ¿verdad? Como les dije anteriormente. Pero prometo dar el ejemplo, estar con ellos en ese lugar. Y luchar hasta las últimas consecuencias, porque ellos merecen eso y más. ¿Qué opinión le merecen las autoridades agrarias, las autoridades, los sindicatos, los organismos que son muy viejos como la CNC? ¿Qué opinión le merece esto al ver cómo está el Valle de Mexicali? Cuando uno está afuera, uno tiene que guardar ciertas cosas. Tengo pruebas de algunas anomalías. Pero yo no puedo criticar a nadie si no tengo fuero. Ya estando dentro, yo sí me comprometo a revelar todos estos secretos y todas esas cosas que yo no estoy de acuerdo y nunca lo haría. ¿Y si no llega, vamos a suponer, la revelaría? Si no llego, tampoco. Porque yo voy a demostrar, como dije hace rato, con el ejemplo, yendo a ese lugar y sumándome a ellos, llevando despensas con mis propios recursos y estar al día tras día ahí con ellos. Y yo sé quién es, por ejemplo, no sé si es posible dar el nombre, pero uno de los que yo admiro es el señor Ramiro Magaña. Es uno de los que yo admiro. Y así hay otros que admiro, pero como la entrevista debe ser corta y precisa, yo le voy a asegurar que voy a, le doy mi palabra que si pierdo, voy a estar con ellos hasta las últimas consecuencias, como dije anteriormente. Muchas gracias, señor. Para servirle. Gracias.